¿Cómo estás en China? ¿Cómo encontraste esa madre? Pues ahí está. Hacemos un cincelio en martillo. Vamos, vamos, vamos. Esas caras. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No me quedé así? ¡Ya en poco! ¡¿Dónde es tomarte? ¿Qué te dijo? ¿Qué sabe? Tú sabes que la gente es muy supersticiosa ¿Qué es el jefe? Ni idea Me parece muy antiguo Mayo, obviamente Está de volada por el padre de Oro John Digo que venga a ver